¡Ojo! La gente fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, el día de hoy muy, muy, muy interesante ¿Qué sucedió? Bueno, este carro ya está llegando a los 60.000 kilómetros Más o menos al cabo de un año, tiene como 58 más o menos Al cabo de un año le hice 6.000 kilómetros al carrito, 6.000, 6.500 kilómetros ¿Y qué sucede? Bueno, el turbo está pidiendo reparación No es que me lo haya tirado, no es que sea un patabraba, no es que los genes sean malos No, 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 antes de que me salgan con los comentarios hate Antes de desinformar en los comentarios a la gente, les digo que sigan mirando este video Y el por qué sucede esto A los carros turbo hay que hacerles reparación del mismo, el turbo A los 50, 60, si usted es una persona que usa su carro de modo ejecutivo y eso 70, 80.000 kilómetros, cada 70, 80.000 kilómetros Si usted es una persona que usa el carro para ir a hacer mercado Y para ir al trabajo, respetando los límites de velocidad Que en carretera máximo le levantan 120 y en ciudad se van a 50, 60 Un uso normal, por ahí cada 70, 80.000 kilómetros Si ustedes si le dan candela a su carro, tienen que hacer el cambio El cambio no, el mantenimiento al turbo Por ahí cada 50, 60.000 kilómetros se hace, ¿listo? Le llegó la hora, 58.000 kilómetros ¿Por qué me di cuenta? Porque está consumiendo un poquito más de aceite de lo normal Recordemos que los carros turbo consumen un poquito de aceite Pero ya estaba consumiendo un poquito más de lo normal el turbo de mi carro Entonces dije, venga, para eso vinimos a área turbo Aquí con Leo, ya les muestro Hacer ese trabajo Ya aquí está el maquinón, la máquina está acá Ya el turbo se les bajó, ya se los muestro Pero y entonces, ¿qué dijimos? Dijimos, qué hijo de madres Aquí estábamos con Leo, ¿qué más Leo? ¿Cómo vas? ¿Bien o no? Bien, ¿cómo vamos? Bien, señor Bueno, entonces estábamos con Leo y dijimos, venga ¿Por qué no de una vez bajamos? Ya que vamos a bajar el turbo Pues hibridemos lo que hijo de madres Y entonces, la idea de hibridar el turbo va a ser que le ampliamos A ver, ¿cómo se hibrida un turbo? Bueno, la hibridación de un turbo En realidad es la capacidad de flujo de aire De entrada de aire del turbo El turbo viene, pues el aire por filtro de aire Y entra por la bocada de admisión de turbo Tiene normalmente de fábrica Unas medidas proporcionadas Desde 35, 40, 46 milímetros Eso es lo que más o menos se maneja comercial Le es agrandar esa capacidad O sea, la capacidad que tiene adentro Un caracol de estos se agranda Se aprecia En la boca En la boca En la entrada del turbo Por donde se ve la propela Ahí agrandamos esa parte de la entrada Y toda la parte curva de la caracola interna Exacto Todo esto se agranda por dentro Toda la parte interna Ajá Y así pues ganamos mucho power ¿Con qué fin? Con mover mucho más aire Con las mismas revoluciones Mover casi el doble de aire Claro Dos, tres, no sé Depende de cómo pongamos a girar el turbo Y poner las piezas correctas sobre el eje Para que nos aguanten más libras de presión Bueno, pero entonces Recordemos que el carro en este momento Este es en Stage 1 más Solamente tiene filtro y reprogramación No tiene nada más Ni siquiera se le ha cambiado el trabajo de Don Pipe Entonces le vamos a cambiar también el Don Pipe Por una cosa más decente Más bien hecha Porque este carro tenía el tubo bajante Le quitaron el catalizador Y ya, o sea, mal hecho Ahora la idea va a ser colocarle un Don Pipe bien Y la tubería también acorde Porque se le puso una tubería grandísima Nada que ver ¿Listo? Que te pasa obviamente el aire que salía por el motor Entonces O sea, lo que expulsa el motor Estaba ya muy grande Y pues solamente perdía potencia por ahí Va a quedar bien hecho el trabajo de tubería Vamos a ganar por ahí Por el turbo Ya les muestro también las dos propelas Les voy a mostrar la diferencia Aquí se las dejo Ya aquí está el maquinón La máquina está acá Ya el turbo se les bajó Ya se los muestro Bueno, ahí tenemos el Don Pipe Señoras y señores Mírenme ese Don Pipe que tiene en este momento Como se pueden dar cuenta Es una cosa ancha Donde ahí va el catalizador Y obviamente en este momento Hay un coco vacío ahí Eso obviamente lo hace perder potencia Y allá Miren que baja el tubito Mírenlo Allá baja el tubo Ya por allá Vean Eso es lo que se le va a mejorar también El Don Pipe se le va a mejorar También se le va a poner algo bien hecho ahora sí Y eso nos va a dar más potencia aún Bueno, vean Ahí está el turbo bajado Sí señores Este es el turbo Y un Hyundai Genesis BK2 Señoras y señores ¿Qué me disculpe BK2? Entonces, listo Dicen que tiene mucho juego en este momento la profena Sí La profena tiene mucho juego acción Con tu juego acción Desgasten las puntas de De admisión De las propenas de admisión Ok De la propena de admisión Y tiene Tiene algunos residuos Que eso todo lo vamos a corregir Única en el armado ¿Residuos como así? Y un firmo Todo esto que se le pega en las paredes Ah, ok Por admisión de aire Filtros Ok De anteriores Anteriores de pronto que se pasaron de millas De kilómetros Ok Y que toca corregir esto Y bueno, aquí ya empieza Leo a hacer su magia Leo de Aria Turbo a hacer su magia A desarmar el turbo Obviamente hay que reemplazarle todas las Abrazaderas Toda la Toda la Los sistemas de De bujes y todo al turbo Hay que repararle Hay que ponerse lo nuevo Una nueva propela Más liviana además Para que deje un poco el lag O bueno, pues para que le cueste menos trabajo girar Se le van a cambiar Tienen las empaquetaduras Se va a limpiar el turbo por dentro Y además de eso Se va a ofreciar Para que tenga más capacidad Aquí tenemos un juego El juego de la propela Espero lo estén viendo Es pequeño Pero sí se nota Si ahí lo tienen que notar en el video Es que en persona se ve más Pero ahí se tiene que notar Si ahí se nota Ahí ya sé yo que tiene fuego ¿Y eso qué provoca? ¿Qué pasa de aceite? La empaquetadura ya tiene un desgaste Interno Ok Entonces nos empieza a bajar aceite Y todo este aceite se carboniza acá Y bueno señoras y señores Después de la magia de Aria Turbo Ellos no quisieron compartir el proceso de su trabajo Y es entendible Porque miren men Esta obra de arte de Turbo que quedó Después de haberlo pasado por la fresadora Todo eso El Turbo con su nueva propela Miren este trabajo Es entendible que ellos no quieran compartir Como lo hicieron Porque realmente es el mejor trabajo de hibridación Que se ha hecho en Colombia Para un Genesis Coupé Y lo ha llevado a ser el Genesis más potente Ya ahorita se darán cuenta al final del video Pasamos de tener un Turbo Del frente La propela pues Del Turbo De 44.5 milímetros La marca Hyundai El original A 52.56 milímetros Si señores 8 milímetros más grande De frente la propela Y de cola la propela Pasamos de 56 milímetros A 68 milímetros 12 milímetros más Centímetro punto 2 O sea Gigante Gigante Quedó Que gran trabajo Señores Luego de hibridar El Turbo Bueno se volvió a colocar Y bueno ya con el carro otra vez funcional Nos fuimos a Donde Pedro A donde Pedro Nos fuimos Al taller de siempre Que siempre nos hace el trabajo De los escapes Pero para cambiar El Dump pipe que tenía Por Y el inicio de la tubería Que era lo que estaba mal Por un Por un nuevo Dump pipe Un nuevo inicio de tubería Tres pulgadas Que conectara súper bien Y quedó una brutalidad Miren esto Como me refiero a brutalidad No es algo malo Sino que quedó Mejor dicho Una monstruosidad Quedó buenísimo Quedó excelente Quedó divino Bueno señores Aquí tenemos El Dump pipe Antiguo Como se dan cuenta Pues solamente Esa coca Y todo ese diseño Pues está Hecho para tener Un catalizador Se le quitó El catalizador Está coco Miren que no tiene Nada adentro Bueno no se ve nada Es un tubo oscuro Pero bueno A los humanos Si se ve adentro Y se ve que está coco Pero obviamente Al quedar coco También queda con cosas Allá adentro O sea queda con el Como con los soportes Que traían el catalizador Y todo Y obviamente Eso va a hacer Que pierda potencia Entonces vamos a darle Una cosa lisa A tres pulgadas Bien hecho Y así quedó finalmente El Dump pipe Señores y señores Viejo Nuevo Antiguo Nuevo Aquí con el parcero Pedro Quedó la verdad Una chimba Miren esto Como quedó Con su brazo Flexible y todo Con su flexible y todo No 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 Claro Que sucedía Aquí Entraba Entraba El desfoque Del turbo Y ahí se quedaba Porque claro Tenía un hueco Tenía un coco Ahí Y vuelve y sale A un diámetro pequeño Entonces se perdía Ahí Ahí se formaba Un trancón Descapegades Ahora si ya Sale rectico A tres pulgadas Divino No eso Eso nos va a mejorar Muchísimo Yo quiero que en este momento Señoras y señores Ustedes Pongan sus audífonos O le suban el volumen A su celular O a su computador Si les tienen celular Mejor pónganse en audífonos Y escuchen la sinfonía Como quedó El maquinón Después del trago Que se le hizo Obviamente Mejoró sonido Pero de una manera Increíble Pero no solo eso Sino mejoró mucho Caballaje Con el turbo Hibridado Y el dump pipe Y el Bueno y el inicio De la tubería Que era lo que tenía Como mal ahí No solo mejoró caballos Ya ahorita lo verán Cuantos caballos Mejoró solo con eso Sino que el sonido Quedó brutal No solo con eso No solo con eso Y finalmente lo único que nos quedó fue ya vernos con Andrés de Turbo Chips, sí señores, para hacer el retoque de repro al carro, obviamente primero lo vamos a pasar como quedó con la sola hibridad y el dome pipe sin volver a programar, o sea con la programación de Stage 1 más pero ahora con estas dos herramientas nuevas, sí mejor, ya lo van a ver y después ahora sí ya lo programamos y les muestro con el medio caballaje que quedó. Bueno vamos a hacerle una primera pasada acá, o sea sin programar nada, así como está con la repro anterior que tenía, la hibridación y el dome pipe, listo vamos a ver cuánto marca, cuánto sacamos acá. 308 señores, obviamente arrojó 308 con la gráfica corregida, sin corregirla marcando todos los picos de la gráfica, marcó un máximo de potencia de 312 a rueda, o sea diríamos 360 volante, quedó 360 caballos a volante señores. Sí señores, pasamos de tener 282 caballos a rueda, recordemos que la transmisión de este carro al ser manual es un poco viejo el tema de transmisión de potencia de este carro, en el sentido en que es manual de tracción trasera, se pierden 50 caballos de potencia señores, del volante inercia a la rueda, sí señores. Entonces teníamos antes 282 caballos de potencia y pasamos a 308 a rueda o a volante, que son los datos oficiales que yo estaba dando antes, de 330 a volante, 356 a volante, de 330 a 356, realmente algo muy muy rico. Y realmente es que el carro después de ese trabajo que se le hizo quedó andando muy rico sin necesidad de hacer retoque de repro, pero obviamente vamos a hacer todo el trabajo completo. Bueno, les cuento que ya lo programó Andrés, vamos a hacer la primera pasada después de montar el programa. Y se van nerviosos. No sé cuánto va a marcar. Sí señores, en ese momento habíamos pasado, habíamos ganado casi 50 caballos de potencia más a rueda. Teníamos 353 a rueda o 403 a volante. Habíamos ya pasado la meta, pero Andrés nos dice, no señores, aquí no estamos haciendo nada. Hasta ahora estamos empezando con el programa. Este carro da mucho más. Ahí fue cuando me iba a marcar un antes y un después. Pues, porque es que le estábamos apuntando con Leo a tener 350, 360 a la rueda. Le estábamos apuntando con Aria Turbo. Entonces dijimos, listo, ya. Pero no, Andrés nos dijo, no, eso le falta todo. Luego de que el maestro de las computadoras de las EQ de los carros, Andrés, terminará su magia con el computador. Y con el programa del carro, estos fueron los datos finales de la máquina. No mentiras, de Jensi. Y sí, señores, en ese momento empezaba la historia de Jensi, la señora. 399 caballos con la gráfica corregida. Marcando los picos, marcó un máximo de 402 caballos de potencia. A la rueda, a volante, hablaríamos de 452 caballos de potencia a volante. Señoras y señores, algo totalmente extremo. Esto lo convierte en el Genesis con más potencia por ahora de Colombia. Sé que seguramente de aquí a un año ya irán a llegar gente con mejores capitales a invertirle este carro. Porque no confiaban, pero seguramente ahora sí van a empezar a confiar. Una mecánica Mitsubishi del Evo 7 puesta en un carro hermoso como este Genesis. Y nada, súper contento. Muchísimas gracias a Oscar de Overracing por prestarnos su dino. A todos, Aria Turbo, Pedro de American Headers. Bueno, y a todos los que han ayudado en este proyecto. Acá están todas las gráficas del carro. Empezamos con un proyecto cuando teníamos la válvula N75 dañada. De 192 caballos a rueda. O sea, unos 242 caballos a volante. Obviamente menos que los que venían de fábrica porque la válvula N75 estaba estallada. Un torque de 324 Nm al inicio de nuestro proyecto. 324 Nm, un caballaje de 192. Luego de esto pasamos, después de la repro, de hacer un poco de cosas con el parcero M Garage. Mejorando el sistema de admisión y la repro Stage 1 con los parceros ya de Aria Turbo. Y también Turbo Chips Stage 1 más. Pasamos a 284.2 caballos de potencia. Y un torque de 470 Nm. Obviamente ya fue otra cosa. Ya teníamos un carrazo. Y bueno, después de esto ya se le hizo la hibridación. Todo eso, 312 caballos. Pero rápidamente le hicimos retoque de repro. 399.6 caballos con la gráfica corregida. Quitando los promedios y dando topes de potencia. 402. Y un torque máximo de 474 Nm de torque. Porque obviamente esto vale más la pena en los caballos finales de potencia. Miren como al final el carro al principio marca un pequeño lag en comparación a las otras gráficas. Tenemos un pequeño lag. Pero luego de eso el carro se comporta de una manera muy agresiva. Sobre todo en altas revoluciones. Y es lo que importa. Bueno, espero hayan disfrutado este video. Aprendido de que un carro turbo puede ganar mucha, mucha potencia. Tiene mucho potencial, valga la redundancia. Entonces, bueno, súper bien. No les voy a hablar de precio. Consultenlo con el parcero Aria Turbo. Obviamente él hace trabajos baratos o hace trabajos más costosos. ¿Listo? Solo les puedo decir eso. Y súper bien. Nos vemos en un próximo video. Chao. Bueno, señores. Estamos aquí con la máquina y con Leo. Ahí está. Bueno, la vez pasada sacamos un caballaje demasiado interesante. No les voy a decir porque me tiró el video. Pero, 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 eh, estoy espantando un chompeo. Pues tú no pones de force ni nada. Vea eso. Y estamos solos. Estamos en el lugar ese donde se acaba la boyacá. Ay, maria. No, nos jodimos. Pero esas BMW y esa Porsche parecía que fueran aspiradas. Así que, hijo de madre. Creo que se vio como que he pegado al asiento y todo. Bueno, eh, quedé temblando. Eh, bueno. Eh, no, nada. Que tuvimos un impedimento. O sea, marcó unos caballos muy duros. Pero tuvimos un impedimento. La Westgate, como siempre. Los que tienen carros turbo duros saben. Bueno, y, eh, no, nada. Fue que se soltó. Se soltó el brazo que sostiene a la Westgate por la vibración. Seguramente por las pasadas tan duras que hicimos. Se soltó y pues no quedó cargando nada el turbo. Pero ya no fue nada. Ni siquiera era un problema total de la Westgate. Sino del brazo de la Westgate. Entonces, bueno, aquí está. Y no, está cargando eso durísimo. Aquí me trae empurgado. Esto anda muy... Oiga, ni una BMW y una Porsche que ya... Es que veníamos desde atrás. Pero no, miren eso. Madre, pero... No, muy bravo. Quedó muy duro ese carro. Madre, que un beso. ¡Chau! ¡Chau! ¡Mira! a sign a sign